Estamos yendo por el camino de un amigo de Josefane Y realmente nos estamos yendo el sabor y causa Yo de mi parte les voy a regalar Tres cervezas Pero a la bombita más alegre o a la colega más alegre, ¿ya? Así que vamos a seguir haciendo un día, amigo Porque los compañeros se agarran esta noche Nosotros somos Romance con el amor Con los momentos y sabores ¡Gracias! 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 Y quiero recordar Por qué el tomo terminó Y ahora estoy feliz No podría superar Lo hermoso que se le da Pero va a sufrir Si angustia se llega Sé que yo no diría Y ahora estoy feliz Y los enamorados ¿Dónde están los enamorados? Y los ordeos ¿Dónde están los ordeos? Es una ilusión Porque yo quiero recordar Porque el que la hago por mí Quiero ser feliz Sé que yo sufrí Si a mí quiero recordar Porque el tomo terminó Y ahora estoy feliz Y no podríamos recordar No te pasa que puedo escribir Si acá se cayó sufriría Ahora estoy feliz No podríamos recordar No te pasa que se le da Y ahora estoy feliz Si a mí quiero recordar Sé que yo sufriría No sonfriría No sonfriría Sin cansados ¿Qué están cansados? ¿Ole sabe gente que quiere seguir bailando? ¿Sí ole? ¡Se cansados! Ya vamos a parar Ya vamos a parar Ya están cansados ¿Nos sienten? ¿Están cansados? ¿Cuántos quieren seguir bailando? Mujeres, pensarían en un poquito de chiste también, ¿no es cierto? Dices, te vivo, sí, para vos, no. Te vivo, sí, para vos, no. Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó. Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó. Música 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 Música